Cuatro horas del partido, cuentas con todas tus almas, algún lesionado, ¿cómo te sientes? Hola, buenas tardes. La verdad, comprometido, la verdad que sabemos que venimos a un estadio bonito, la verdad que sabemos que va a ser un partido entretenido y comprometido, y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor y darle un buen espectáculo a la gente, ¿no? ¿Y la cancha, cómo te parece? No, lo digo, tanto la cancha del estadio está espectacular, creo que eso lo vamos a disfrutar y lo vamos a tratar de mostrar el día de mañana. Sí, buenas tardes a todos. Bien, la verdad que lo comentaba, me parece que ayer o antier, que es el primer encuentro que vamos a contar con toda la gente, tuvimos algunas bajas por distintas circunstancias y es lo mejor que le puede pasar a un grupo y evidentemente a un entrenador, poder contar con los 23 jugadores que tenemos en la lista. Solo un pequeño recordatorio a todos, por favor, mantengamos a una pregunta para poder darles mayor espacio a todos. Next question. Hola, Jaime, buenas tardes. Abraham Noel Stecher, Dallas Morning News. Jaime, en un torneo como este que no le da nada al entrenador de la selección mexicana, pero sí le quita mucho, porque si lo ganas era tu obligación, si lo pierdes es un fracaso. ¿Estás consciente de que mañana podría ser tu último partido como entrenador de la selección mexicana? Y yo sé que estás pensando en el partido nada más de mañana, pero quiero tu reflexión personal. ¿Sería justo que te destituyeran tan solo con cuatro partidos como entrenador? No, es que yo creo que a veces la vida no es justa, el fútbol también sucede lo mismo. Y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo. Yo venía por una Copa Oro. A mí nunca me dijeron, este es el proceso, a partir de aquí es el proceso de Jaime Lozano de cara al próximo Mundial. Qué bonito hubiera sido, pero no es así. Al final yo estoy ante una magnífica oportunidad con un excelente grupo de jugadores y un staff fabuloso que nos está cobijando y que tratamos desde el primer partido contra Honduras de cambiarle la cara a una selección que daba… a lo mejor los resultados no eran los esperados, pero también acarreaba, me parece, algunas cuestiones que tratamos de solucionar inmediatamente. Entonces, yo lo veo así y por eso he dicho cada conferencia de prensa. Yo vengo paso a paso, yo vengo a cumplir con lo que se me encomendó, que era tomar esta bonita oportunidad, sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y lo comenté en su momento. Entonces, no hubiera aceptado si no confiar en la gente que está aquí conmigo y sobre todo si no confiar en mí, en mi cuerpo técnico. Entonces, creo que muchas veces eso me lo ha enseñado la vida y sobre todo el fútbol, que a veces uno merecería más y así no sucede. Pero bueno, yo mucho de lo que soy en este momento y en mi vida se lo debo al fútbol y por eso siempre le voy a estar muy agradecido. Hola, David. Hola, ¿cómo estás? David Medrano de Azteca. Jimmy, hablando un poquito de fútbol cancha, con el regreso de César Montes, ¿vas a adelantar a Edson, vas a adelantar a Romo? ¿Qué tienes en mente tácticamente con el regreso ya de Montes? Sí, será muy lo que ves. ¿Qué te voy a decir, David? Tantos años con la selección, muy lo que ves. Creo que siempre tener a César es una garantía, viene de un nivel competitivo como el mismo Orbe y la gente. Creo que tienes esa ventaja, ese jugador que está en Europa, por cómo se entrena, por cómo se trabaja, por los hábitos que adquieren. Entonces, pues César a mí se me hace un jugador impecable, te da muchísimo también a balón parado, que es una de las armas importantes también del rival. Y bueno, no te lo voy a decir, pero bueno, lo tienes bastante claro también tú. Sí. ¿Qué tal Jaime Orbelín, Rodolfo Landeros de Fox Deportes? Siguiendo un poco con lo que preguntaba David, ¿cómo está César? Porque me imagino que estaba con esa impotencia de no poder jugar desde ese partido por el tercer lugar contra Nations League. ¿Cómo estaba justamente el jugador, la persona, como lo han notado? Y para Orbelín decía Costa Rica que ellos van a salir, obviamente, a jugar. ¿Vas a encontrar más espacios? ¿Qué partido ves ante los ticos este sábado? Sabemos que no va a ser un partido fácil. La verdad que ellos han mostrado que vienen con muchas ganas de cambiar la historia. Entonces, nosotros saber lo que sabemos hacer en la cancha, ¿no? Cada quien proponer su granito de arena, comprometernos cada uno a hacer nuestra labor y bueno, a tener nuestra planificación de juego, más que nada. Y César, contento, ¿qué te voy a decir? Está feliz por poder estar. Ya era necesario. También él sabe que se equivocó. Sabe que las decisiones que uno toma tienen consecuencias y la consecuencia aquí fueron esos partidos que sufrió suspensión. Pero está bien, está contento. Se mantuvo entrenando. Se le ve con muchas ganas. Le tocaba muchas veces entrenar. No por separado, pero bueno, con el grupo que compensaba, que no iniciaba los encuentros y lo veías hasta entrenando de más. Eso te habla de alguien que quiere estar en su punto cuando nuevamente le toque ser tomado en cuenta. Hola, buenas tardes, Jaime. Yacín Quesada, de Radio Colombia. Hola, Yacín. De Costa Rica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Has enfrentado a Costa Rica como jugador, pero como técnico creo que es la primera vez que te toca enfrentar a nivel de selecciones. ¿Qué esperas de Costa Rica? ¿Cómo lo ves en la realidad? ¿Conoces cuál es la circunstancia que está pasando? ¿Y qué partido podemos esperar? ¿Un partido abierto o más bien de cálculo en la circunstancia que ambas selecciones se encuentran en este momento? Muchas gracias. Hola, Yacín. Lo enfrentamos en Preolímpico, no sé si cuenta esa. Sí, lo enfrentamos ahí. Bueno, ¿y qué partido espero? Creo que Costa Rica ha venido de menos a más, sobre todo en resultados, derrota, empate y triunfo. Creo que ha venido probando también, cambiando jugadores, a veces por lesión, a veces por nivel futbolístico. ¿Qué espero? Yo creo que dos equipos que van a tratar de mostrar su mejor fútbol, de mostrar o imponer su idea de juego. No creo encontrarnos, y ellos no lo harán seguramente, que alguno de los equipos se tire atrás y le dé la pelota o el protagonismo al otro equipo. Y me parece que va a ser un buen partido. Mañana va a ser un buen partido. Tienen jugadores también de mucho talento, de capacidad. Tienen gente joven muy desequilibrante, muy atrevida por fuera y también la experiencia que le puede dar Campbell, Borges, los jugadores de siempre. Entonces, yo creo que va a ser un partido lindo de ver y, bueno, de mi parte, ojalá que lo gane México. Hola, ¿cómo está? Profe Blanca Madrigal para Deportes Repretel Costa Rica. Lo vimos hacer un gran trabajo en las Olimpiadas. Ahora lo vemos con la selección mayor de fútbol mexicano. ¿Qué tiene que hacer México o qué tiene que dejar de hacer Costa Rica para que mañana saquen ese partido? Ustedes van a ser grandes favoritos, a pesar de que ambas selecciones no están pasando un gran momento, 80 mil mexicanos, muy posiblemente en este estadio, gran estadio. ¿Qué debe dejar de hacer Costa Rica? ¿Cuál va a ser la clave para que México saque el partido mañana? Perdón, el sábado, sí, mañana. ¿Qué debe hacer México? Me parece que los tres partidos que hemos hecho, en términos generales, el resultado del último no fue el mejor, pero hemos intentado ser los protagonistas del partido, mantener la pelota, generar más ocasiones que el rival. Sabemos que conforme vas avanzando en esta copa, los rivales se van complicando, también por la instancia, porque también tendremos que ganarlo, ya no hay vuelta atrás, ya el empate no te vale de nada, ni a nosotros ni al mismo Costa Rica. ¿Qué tiene que dejar de hacer Costa Rica? Pues creo que, lo repito, el último partido me pareció bueno, hizo muchos goles, también le hicieron muchos goles, pero ha sido un rival que a pesar de perder con Panamá, por momentos ha tenido el control del partido, ha tenido ocasiones, ha tenido la posibilidad de ganar ese mismo encuentro. Yo veo un partido, no sé si parejo, pero sí que los dos equipos tendrán posibilidades, tendrán posibilidades. Apelamos otra vez a la contundencia, que fue lo que nos faltó en el último encuentro. Trabajamos en eso estos últimos días y esperemos primero poder generarlas, después que no nos generen o que nos generen las menos posibles, estar muy atentos defensivamente y después creo que si hacemos esas dos cosas bien en funcionamiento, estaremos seguramente bien también. Jesús Padilla de Furia Deportiva. Hola Jesús. Preguntarle, ya tuvo la oportunidad de ver a todos los jugadores, les ha dado oportunidad de entrar a la cancha. Me imagino que armar el once para el partido de mañana ya no será tan complicado. ¿Será semejante a la alineación que presentó en el primer juego de esta Copa Oro? Sí, nos falta, bueno, lo veo, lo conozco y no ha jugado Guzmán, lamentablemente, ni los dos porteros, ni Malagón ni Pepe Toño, pero sí, ya estamos muy claritos de lo que somos, lo que tenemos, cuáles son las fortalezas como grupo y también individualmente. Y me tocará elegir a los once que crea que pueden empezar este encuentro y que puedan complementarse también entre ellos y que tengan más asimilado la idea de juego y también que puedan darnos esa ventaja, eso es lo que buscaré. Siempre hay dudas, dos o tres jugadores creo que siempre tendré esas dudas de quién puede ser, pero te puedo decir que hoy creo que lo tengo 100% seguro quiénes son los que iniciarán mañana. No lo voy a decir, David, pero 100% seguro. Profesor Lozano, buenas. Gustavo Caballero, Diario Deportivo Díaz de Honduras. El ex técnico de Honduras, Diego Vázquez, presagió que los dioses del fútbol iban a castigar a usted porque no le pudo ganar a Qatar y que eso era parte del karma. ¿Qué opina usted? Creo que, y corrígeme si no es verdad, creo que lo dijo antes de ver el partido, porque si tú ves el partido, hicimos todo para ganarlo. Creo que hace tiempo que se hablaba mucho de eso, de que al final creo que nos íbamos a sentar con Honduras otra vez y si íbamos a la final los dos. Entonces, yo creo que esa declaración es simplemente muy emocional porque hicieron un gran esfuerzo, un gran partido e hicieron lo que les tocaba y no pudimos ayudarles a conseguir una calificación nosotros, pero nosotros quisimos ganar el encuentro. Nos patearon una vez a la portería, nos remataron una vez a la portería en todo el partido y pasaron de medio campo tres veces. Entonces, yo no puedo entender que alguien, si ve el encuentro, venga a decir que nosotros nos dejamos ganar. O sea, yo nunca en ningún equipo voy a intentar, ni siquiera empatar. Nosotros queríamos ganar, queríamos irnos con nueve puntos y esta es historia, como es historia el partido con Honduras, como es historia el partido con Haití y ahora nos toca lo que viene, lo que viene que es Costa Rica y lo he dicho aquí paso a paso, pero sé que es doloroso porque lo comentaba con tus compatriotas que parecía que habían perdido la eliminatoria y yo les decía, todavía tienen posibilidades, pueden calificar y lamento no haberles podido ayudar, pero nosotros hicimos todo para ganar, no para ayudarle a otro equipo, sino para ganar. Jaime, Rafael Ramos, sí, es bien. Platicábamos con Henry Martín y con Gallardo el miércoles en torno al trabajo psicológico y emocional que estás haciendo con el grupo, incluso tal vez dándole una prioridad poco encima de lo que se hace en cancha. Es esa parte de la intención tomando cuenta que este tipo de partidos como ante Costa Rica son de los que se ganan con ese entrecomillado de ganas de ganar y sobre todo rescatar la identidad competitiva del jugador mexicano que fue hecha a un lado prácticamente en los anteriores procesos con selección mexicana. Sí, le estamos dando mucho, digo, y me nombran a mí porque me toca ser entrenador, pero lo comenté, hay un área muy importante en selecciones que está dándole, bueno, tenemos reuniones, tenemos asesoramiento, tenemos todo este tipo de cuestiones que nos ayudan a que el jugador esté mucho más claro y más fuerte y seguro al momento de competir. Entonces, si es algo en lo que desde que era jugador he creído mucho en lo mental, para mí es lo más importante, sin duda alguna, y después buenos jugadores son, todos, porque están en la selección con un sinfín de competencia y ahora lo que necesitamos es estar muy claritos de aquí, estar seguros de lo que vamos a hacer y después disfrutar, que también, pues para eso creo que todos los que nos ha tocado jugar estamos de este lado, aunque a veces no se nos ve en la cara, pero estamos aquí por gusto y por pasión y porque es lo que más nos gusta hacer. Hola, Jaime, aquí Rubén Rodríguez de Fox Sports. Hola, Rubén. Continuamos con el tema del colega de Dallas. Sí, es cierto que el fútbol no es de justicia, así la vida, pero entonces aquí el más jodido vas a salir tú, porque si ganas la Copa, los jugadores te avalan, te han respaldado, han pedido técnico mexicano y por allá suenan nombres que si ya platicaron con uno, que si ya platicaron con otro, independientemente de cómo te lo hayan puesto a ti en la mesa. Es muy injusto y muy jodido entonces que ganes la Copa y que te vayas por la puerta en la que llegaste. Creo que son perspectivas, Rubén. ¿No la ves igual que yo? Es que, a ver, a mí me dijeron vas a la Copa Oro y creo que hay oportunidades en la vida que tienes que estar listo primero y después tienes que aprovechar. Yo lo siento así y después, si están hablando con gente, están en todo el derecho, porque a mí no me dijeron nada que no me puedan cumplir. A mí si me sacan hoy me diría, oye, me dijiste que iba a la Copa Oro, pero al final es así. Agradezco a los jugadores que se han sentido identificados o que les ha gustado la manera en que trabajamos y en la que competimos. Les agradezco mucho y yo creo que la mejor manera de respaldar a un técnico, le agradezco que lo comenten y que lo digan, es en el campo. Al final, si tenemos buenos resultados, creo que todo va a fluir de mejor manera y las decisiones a veces hasta se facilitan. Entonces, no me puedo sentir así, Rubén, te lo juro. Me siento al revés, muy agradecido y bendecido por estar el día de hoy aquí con esta selección nacional. De este lado, Jaime Alejandro Urbañanos para Claro Sports. Muy rápidamente, preguntarte sobre lo que opinas del triunfo de la selección mexicana ayer en Centroamérica, una selección sub-23. Si nos pudieras dar un poco la perspectiva de lo que sientes al ser mexicano y lo que representa para Gerardo Espinosa. Y rápidamente, Orbe, me gusta mucho, al menos a título personal, utilizarte como ejemplo. Para los mexicanos que van, pican piedra, están de alguna manera buscando abrirse camino en Europa, por lo más que tienen que ir a otras ligas y a otros escenarios. ¿Te gustaría también compartir lo que se ha significado para ti? Hoy fuiste el mejor jugador de Grecia, de la Liga, hoy fuiste bicampeón y si podrías exparcir este mensaje a los futbolistas que la dudan mucho en irse a jugar y a pelear por allá. Sí, la verdad, emocionado por lo que he hecho en mi carrera. La verdad, siempre he intentado tocar puertas en otros lugares. creo que eso también cuenta mucho el trabajo y el empeño que pongo el día al día en mi trabajo. Sí, que sea un claro ejemplo para los más jóvenes, los mexicanos que se animen a tocar más puertas y la verdad que sería más bonito que haya más mexicanos tocando puertas por la zona europea. La verdad que nos va a ayudar tanto en la selección y como persona. Perdón, ¿ya qué me preguntaste? Ah, perdón, no, contentos, ya llegamos a los últimos minutos, ahí llegamos a cenar al hotel, veníamos volando y muy contento, muy contento por los jugadores. Ya que me tocó estar hace poco tiempo con jugadores de esas edades, de 20, 22, 23 años, hay muchísimo talento en México, hay muchísimo y un poco a lo que hablaba Orbe, que lo comenté en su momento y lo sigo pensando muy de la mano lo que dice Orbelín, al final lo importante es que se puedan ir lo más jóvenes posibles porque no son tan caros primero y porque los hábitos que van a tomar ahí y se van a acostumbrar de verdad a competir como los mejores del mundo y eso es en beneficio de todo el país. Entonces, feliz por Spinoza porque se va a ser un gran técnico, tuvo poquita posibilidad de estar en primera división pero no importa, creo que es un gran técnico que ha tenido campeonato también en, no es ascenso, es expansión, perdón, y feliz, feliz por los mexicanos porque, como decían por acá, si la ganas era tu obligación y si la pierdes eres el peor del planeta. Entonces, me da gusto porque lo merece toda la delegación que estuvo ahí. Gracias, coach.